Navidad, Navidad, hoy es Navidad, con Kawamas este día hay que celebrar ¿Cómo están amigos? Sean todos bienvenidos a Pizzer Game, mi nombre es Phil ¿Y hoy lo dije al revés? Sí, porque hoy es Navidad, hoy es Navidad, hoy es Navidad ¿Qué les trajeron? Este video es pregrabado, obviamente Ahorita seguramente, en estos momentos en los que ustedes vean esto, seguramente voy a estar crudo como la chingada Pero no importa, ¿qué les trajo Santa Claus? A mí seguramente me trajo un pito bien grandote que me han de ver ensartado por el ano, si es que me puse abrio Este si no, pues, qué bueno, a la vez qué triste por no ponerme abrio, pero bueno, seguramente no me trajo ni madres A mí Santa me detesta, pero bueno, es otra cosa que tenemos que tratar después Pues, pues bueno, como les dije en el capítulo anterior, si es que alguien lo recuerda Este, mini zombie Te escuché, madafaka, te escuché, eh Ni creas que no te escuché, cabrón Bueno, como dije en el capítulo pasado, vamos a llegar a... a Keyis Este... Puta, es que esto es de concentración, eh Masiva Masiva Vamos a llegar allá, vamos a llegar allá, vamos a llegar allá, vamos a llegar allá, vamos a llegar a... A la puta, esto es tan poquita piedra No mames, si muevo... si quito mi puta deuda del shift que ya se me está entumbiendo Voy a valer verga Y de la dura Ay, por amor a Dios, que estos días terminen mi sufrimiento Esto no es un buen regalo de Navidad para mí Ay, 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 mi picaporte Chingue su madre No, yo no lo voy a llegar, miren La cantidad de pinche la mineraliza A huevo, eh No mames, soy una pistola andante Ay, gracias mamá por hacerme una pistola tan andante Y me quedan 3, 2, 1 Ah, y si llegué Yay Vamos a quitarle las pendejas que hay por aquí Ay, no, la mineraliza No, chingue Un huevo, eh Un huevo Miren, más iron No mames Y apuesto que por aquí hay un spawner de zombies Porque escucho a un zombie como si lo trajera en el suelo bien metido Su pinche madre Callate, pinche zombie Callate, cabrón Yo tengo un diamante más Ok Y efectivamente por el sonido que acabo de escuchar Creo que por aquí cerca hay un spawner Oh, una cosa buena Claro Oh, la mina, claro Ok, ya no somos de chingas No somos de chingas Oh, un enderman Ay, qué pedo con la pendeja Se van a meter aquí Ajá Un porquí enderman Miren con un gigante Condón verde Condón verde Y efectivamente aquí está el spawner de zombies Su puta madre 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 A la puta Con la cantidad de cabrones que hay aquí Qué buena Esa es la verdad Deberga a estos cabrones Y luego este perro Espérate Déjate ver cara a cara Mierda Miércoles Bueno, mientras voy a poner esto aquí Muy bien Todas estas pendejadas Oh, espérenme Voy a hacer un pinche pecho de diamante De diamante No, no estaría mal Es un pinche pecho de iron Aprovecha el glitch Aprovecha el glitch No mames mi espada Ni de pedo cabrón La dejes Oh Vamos por la revancha Madafakas Por la revancha Por Adlan Por Narnia Y por Adlan Ahora sí Madafakas La revancha La revancha Te pido revancha Y no te dejes respirar Y ahí viene esta perra Quita Te quita Te quita No 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 Le van a matar de nuevo Le van a matar de nuevo Le van a matar de nuevo Puta madre Bueno Por lo menos ya vi Donde esta el enderman Quieran o no Yo Yo si Quiero Ir a buscar el portal Alen Me vale verga Lo que ustedes piensan Bueno no La verdad es que A lo mejor Si va a estar bien Pinche lejos Pero me viene valiendo Verga Que chingas Eso no es un árbol Vamos bien Vamos a seguirle dando La bocaquera total La noche es joven La noche es tan especial Oh Oh ¿Qué te falta de nuevo? Que rehabilitation Oye witito Ah yo también Me he quedado Ah Vale Te he quedado Para un mayate A la puta ¿Qué pedo estás atorado? ¿Qué pedo estás atorado? A la puta, el mini zombie Bueno, ya tengo lo que quería Vamos a dormir A la puta Con la bocaquera que me dieron ahí No mamen Me cago parado Bueno, por lo menos no muero de hambre Un diamante Azúcar, flores y muchos colores Un arco, semillas Interesante Me gustaría que me dieran unas papas o algo así ¿Qué onda perra verde eso? Ay, chico Te pegó tu mayate Te pegó tu mayate Ay, pues perdónalo Es un mayate igual que tú Ya vi para allá más diamantes No mamen Aquí sí hay un putero de cosas Pero a huevo Ni vengan a chingar culebras Ni vengan a chingar Chinga tu madre Recapitulemos cuántas veces me he muerto desde que inicié el mapa Perdí la cuenta a las 7 Imagínense Imagínense Bien por mí Bien por mí Ah, soy pendejo pues Ok, ya vi para donde tengo que ir Iba bien Lol Lolazo Iba por buen camino Iba por buen camino, miren No te va a faltar un putero para las amigas No te va a faltar un putero para las amigas A la puta Bien, ya me volvimos cuidadosos Un poquito pues De nuevo viento tenerlo pendejo Que no mamen Si está cabrón este matón Está padre Está bien chingón La neta Lo que sea de cada quien Vamos a ir para allá los diamantes Vamos a ir para allá los diamantes Muy bien, vamos a darnos a la madre con estos güeyes ¿Nadie cae en el otro? ¿Nadie cae en el otro? ¿Por qué? Hay un creeper que me explota y me queda atrapado en esta madre Ah, chicas Al cabrón ¿Y la presión? ¿Y la presión de los diamantes? A la puta Al cabrón Al cabrón Al cabrón Al cabrón Al cabrón ¿Y la presión de los diamantes? Habla No mames Me sacó un pedote ese cabrón Bueno, x, x, x Yo lo saco Voy a quitar todo el aire Imposible La verdad es que sí lo necesito Ahí viene un creeper Ya lo vi Ya te vi, perra ¿Por qué para allá hay un spawn? ¿Por qué para allá hay un spawn? ¿Por qué para allá hay un spawn? Es una espada de Dorian Gray Ah, no Ajá, así no es Ajá, pendejo Pendejo Madfaka 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 Efectivamente Aquí hay un spawner ¿Por qué? No lo sé Ah, no Ah, güey, ya llegué aquí Yay Madre puta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Díganme ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Escuché una vaca Escuché una pinche vaca ¿Dónde estás, perra? Es otro chico A la puta Eh, ya tengo para unos pollos Muy bien Me veo bien, diles Parece que voy a nadar ¿Dónde estás, vaca? ¿Dónde estás, perro? Hola, vaquita ¡Ale! Con quien te vas a parear Con quien te vas a parear Miren, ahí hay un castillo Tengo que ir a investigar eso A la mierda Hijo de perro Oye, apáguenme Soy un dios Eh, no es de cartel No es de cartel ¿Qué? ¿Qué? Ah, de este cabrón qué molesto eres. ¡Qué chinga tu madre! ¿Qué zombi tan molesto? que va a dar todo el recorrido que di disculpen pinche silencio incómodo me suele pasar cuando juego minecraft disculpen ustedes disculpen pero es que no mames este juego estuvo cabrón esa boca que me dieron ahi dentro llegue fácil y rapido yo insisto con un mouse phone esta padre esta casita pero como entro eh me dio una papa me dio una papa si te juego a la madre a la madre ok muy bien este que puedo tirar primero voy a quitar esto la grava la voy a tirar la grava a la puta ni me fijé que había adentro y ya empecé a agarrar las cosas a lo wey ah una manzana esto 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 basura este esta bien porque es coleccionario ah muy bien ya tengo comida diamantes si puedo entrar aqui esto tambien esto tambien esto tambien jucun jucun a huevo chingate a la verguina yo mejor me largo de aqui a dormir y sirve de que dejo mis pendejadas voy a entrar rapido voy a entrar rapido venga vaca los globo y un pa y dos pares bueno a la puta no hay que ensamadrarse ustedes muy bien ya es ingles bien ya es Muy bien Creo que no he estado hablando Por los últimos Veinte minutos No lo sé Si no fue por un mero pensamiento mío Vamos a dejar estas penejas aquí Voy a hacer el cultivo de papas Por fin Papas Cómete una papa Cómete un pan Cómete un pan Cómételo, cómételo, cómételo Vamos a poner este Excelente Excelente papilores A la puta Vamos a ver cuántos diamantucos tengo Para empezar a ver qué pedo A huevo quince diamantes Son buenos, son buenos Voy a traer esto Y Dos de estos Muy bien Excelentazo Esto lo dejamos aquí A la perra Ay Dios bendito Dios bendito Dios bendito Dios bendito Vamos a llevar la papa aquí Vamos a llevar esto de comida Muy bien Excelente Oh shit Ahí traigo el oro Yo lo Yo lo suag Chinga No traje la piedra Voy a hacer el pasadizo Hacia esa mina Como si lo necesitaba Todo lo que no hice en la serie O sea Que fueron Que fueron Bueno el putero de capítulos Que hice Ajá Bueno Para el putero de capítulos Que hice Que fueron Veinticinco Si mal no recuerdo Aquí estás Con razón Ya decía yo Esto por segunda Llego a dominar un caballo Excelente Neta Neta Bueno Lo bueno Que cae lento A ti te necesito Muy bien Este es inglés Filo 2 Ah we No más Muy bien No es que se me va a acabar En putista Madre Muy bien Campo en chaneado Pero Si tengo mi hermana Pique falta Lo que toque Vamos a gastar Esta espada Que tiene filo 2 Espada de hierro Muy bien Voy a seguir viendo Las casas Creo que las vi todas ¿Dónde va a quitar? Creo que esta va a ser Mi casa Una de estas Va a ser mi casona Voy a gastar Todas mis cosas Para acá Pues por lo menos Es una buena casona Este Pues esta 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 padre City Hall No No hay nada Interesante Ay Miren Hasta Mi cultivo La vaca Ya esta aquí Si me vengo a Vivir aquí Me chingas, madre. Nos vamos a hacer unos pequeños arreglillos aquí. Transportar todas las pendejas va a ser el pedo. A la puta. Aquí. Andale, cabrón, así. Así, mero. Así, el otro cofre va aquí. Muy bien. Excelente. Este. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Hoy fue un poco extraño. Un capítulo navideño. Creo que casi no hablé. Porque no lo sé, no me pregunto. Pero bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen su me gusta, por favor. Se agradecen. Se agradece bastante. Bastante de poder tener. Y no te engorres. Me van a tener que poner aquí. Para que no te quites chingas de pedir. Pero bueno, mi nombre es Vizarty. O Vizarty, como por si les sirve. Ustedes están en Vizarty Games. Y bueno, nos vemos. Y les deseo una feliz navidad. Hasta la próxima. Despídate, chipe. No seas mal educado. Ahí está. Hasta la próxima. Bye, bye. Feliz navidad. Bye, bye. Subtitulado por Jnkoil. 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 Gracias por ver el video.